cristiano, no, no era baile, era un concepto cristiano, este, de una iglesia, y estamos comenzando ese movimiento, con estas otras iglesias, de compartir junto con ellos, una, una, un día al mes vamos para allá, otro día al mes vienen para acá, otro día al mes vamos, el próximo mes, vamos a Aurora, y luego vamos a Chicago, y luego vamos a Elgin, y luego vamos a Rackford, y luego vamos para, así que vamos a tener que comprar unos cuantos bases, porque vas a invitar a gente, ¿verdad? porque va a ser bonito a estar padre, nos la pasamos de lo más lindo, montón de jóvenes, igual que nosotros, este, de diferentes iglesias, y, y, y la música, tienes por acá, alguien trajo su CD, lo traje su CD, tú trajes su CD, ponlo ahora, dáselo, dáselo a, dáselo a William, por favor, en lo que yo, en lo que las niñas se preparan, Diego, dáselo a William, por favor, y las niñas, vienen para acá, y tú también ahora, y vamos a, este, las niñas a poner el ejemplo, a cantar una vez más la de One Way, y a poner el ejemplo, porque, este, unos adultos que no se quieren aventar con sus especiales, ¿verdad? Y no sé quién estoy, tú no sabes a qué estoy viendo, pero, pero no se quieren aventar con sus especiales, pero ya, estamos que, 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 hay que hacer esos especiales, hay gente aquí que, que, que le gusta, que le gusta servirle a Dios, el, 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 Dios le ha dado talentos, o Dios le ha dado por lo menos, ese sentir de servirle, amén, ese sentir de decir, yo, yo me siento que hay algo dentro de mí, que yo quiero hacer, para Dios, pero no sé qué cosa sea, y, 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 y quiero hacerlo, puede ser, pararte acá arriba y declarar una poesía, puede ser, escribir un poema, para, para Dios, puede ser, nomás no se lo, no se lo escribas y se lo ves, 60 veces, porque, porque hasta yo me ganso, una vez, este, no repeticiones, y, 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 este, y Dios ha puesto muchas cosas, en cada uno de nosotros, para servirle, para exaltarle, para adorarle, las damas han estado danzando, si hay otras damas que gustan unirse al grupo de danza, no se sabe, no sabe si te estoy mirando, pero, pero te estoy invitando con esa mirada, es, a que te unas, al grupo de danza, ok, y, 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 los hombres, estamos planeando algo también, así que, los jóvenes, los niños, estamos haciendo un montón de cosas, porque queremos servirle a Dios y mantenerte a ti, de estar pensando en cosas negativas, que hacías antes, mejor que estés ocupado haciendo cosas para Dios, esa mente que luego te traiciona y te dice, te hace sentir tan poca cosa, estás sentado en tu casa y dices, híjole, pero, y que hago aquí, no he hecho nada con mi vida, hijo, soy un fracasado, y ahí te vas, por ahí para abajo, no, 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 mantén, mantén, mantén esos pensamientos fuera, lejos, ven, sirvele a Dios, y que Él te mantenga enfocada en hacer algo grande para tu futuro, para tu familia, vamos a alejar estas niñas nuevamente que canten, la de, la de One Way, y le voy a pedir a Aura que, que las acompañe, por favor.